Bueno, y seguimos con el cuerpo humano, pero vamos a subir un poco el punto de atención y nos vamos al cerebro. Vamos a hablar de algo que es mucho más común de lo que creeríamos, la dislexia. Esa dificultad para ver las letras, porque o se ven en desorden o se leen al revés. Y aunque no lo crean, una de cada cinco personas en el mundo sufre de dislexia. Es mucho más común de lo que pensábamos. Muchos niños han sido realmente blancos de burlas o, en todo caso, han sentido que no tienen capacidad intelectual para aprender. Curiosamente, la dislexia afecta a gente indistintamente de cuál sea la capacidad intelectual o el coeficiente intelectual. Y hay personas brillantes e inteligentes en el mundo del espectáculo. Por ejemplo, Anthony Hopkins, Steven Spielberg o Dustin Hoffman han sido algunos de los que han sufrido de dislexia. No pasó mucho tiempo para que sea diagnosticado de dislexia. Su dificultad para leer también la había sufrido su madre y sus hermanas. Así se expresaba la profesora de primaria de Tom Cruise sobre su problema de dislexia. Dificultad para leer al invertir el orden de las letras que compromete también la escritura. Este testimonio apareció en la biografía no autorizada de Tom Cruise del escritor Andrew Morton, donde se revela que el actor fue diagnosticado con este problema a los siete años. Es confidencial. Luego de pasar por diversos tratamientos para superarlo, Toma encontró su mejor terapia en 1986, después de grabar Top Gun, cuando conoció la cientología. En el 2003, el actor reconoció que esa iglesia le ayudó a superar el problema con la meditación. Exactamente. Por esa razón, por los burros voladores, mis problemas de falta de atención en el estudio y porque el profesor le dijo a mi abuela, señora, su nieto necesita profesores de apoyo porque es un disléxico. Tienes unas palabras, algunas son reales, pero otras me las he inventado, no son de verdad. Dime cómo son. Igual, diferente. La dislexia es un mal bastante común, aunque muchas veces no es detectado a tiempo y se piensa que el niño no es inteligente. Hasta que empiece la enseñanza de la lectura, no se puede reconocer si es o no un problema de dislexia. Pero veamos más a fondo cómo percibe las palabras un niño con dislexia. Esos son gráficos típicos de un niño disléxico. De repente esa es la forma como lo lee, como dibuja todavía un niño de una edad ya más avanzada. Se notan aquí también problemas en el trazo. Su trazo es débil, sin fuerza. Hay una E invertida, una S invertida, y el niño lo lee así y por ende lo escribe así. Un disléxico puede llegar a invertir vocales y consonantes en una palabra a la hora de escribir. Y si ustedes se dan cuenta, tampoco pueden escribir derecho ni seguir un orden. Vocal, consonante, cuando la idea era seguir consonante, vocal, consonante, vocal. Y otra característica de los niños disléxicos es la escritura en el espejo. Si tú pones un espejo aquí, vas a ver perfectamente, la casa es pequeña. Existen técnicas para el tratamiento de la dislexia y aquí les mostramos algunas. Primero, para ayudar en la orientación espacial, se usan colores en secuencia. Se le pide al niño que copie el modelo en este patrón. De izquierda a derecha, siguiendo la secuencia de colores. Y ahí seguimos la secuencia de cómo se lee. De izquierda a derecha y de arriba a abajo. Luego hay que fortalecer la orientación auditiva. El niño sigue secuencias. Y luego él lo repite. Luego se refuerza la visión con diversas figuras. Le pedimos al niño que siga el modelo y que arme la figura que está en el patrón. También es importante armar rompecabezas. Las rompecabezas trabajan organización, ubicación, estructuración, atención. Pero a pesar de la dificultad para la lectura, muchos niños disléxicos tienen otro tipo de habilidades. Es un niño muy creativo, tiene muy buena imaginación, tiene más bien habilidad por las áreas del arte. De eso pueden dar fe muchos famosos, actores y cantantes que han tenido problemas para leer y escribir como Cher. Desde niña, traía malas notas debido a la dislexia y ya de adulta, confesó que todo lo que aprendía lo hacía escuchando. Y el acento que quieres olvidar con desesperación es del oeste de Virginia. El actor galés Anthony Hopkins admitió también sufrir de dislexia. Por ese problema, de niño siempre fue muy solitario, sentía que no encajaba en ningún lugar y era tan distraído que no sabía ni el día ni la hora en que estaba en el colegio. Siempre se pensó que no era muy brillante hasta que incursionó en la actuación. ¡Cuidado! ¡Está malo! Otro actor con dislexia es Danny Glover, quien dijo que en la infancia los niños se burlaban de él. Confiesa que recién de adulto y ya convertido en actor, se dio cuenta que su real problema de confusión de las palabras se debía a la dislexia. A la larga lista de famosos con dislexia se suman los directores Steven Spielberg y Quentin Tarantino, los actores Jack Nicholson, Dustin Hoffman, Sylvester Stallone, Robin Williams, Orlando Bloom y otros más. Ahora, ¿cómo hacen estos actores para aprenderse sus guiones? Quizás si leyéndolo no les surta efecto, pueden conseguir a alguien que se los lea y a través de la audición poderlo memorizar y si lo escuchan, de repente lo significan en ese momento y ya es una forma de aprenderlo. Se dice que de cada cinco personas, una padece de dislexia en el mundo, con más incidencia en niños que en niñas, sin importar la raza ni condición social. Lo importante es detectarlo y recibir tratamiento de soporte con el que seguramente pudieron salir adelante tantas figuras como Mohamed Ali, Benjamín Franklin, John F. Kennedy, Pablo Picasso, Miguel Ángel y hasta Bill Gates que tuvieron dislexia. Bueno, quiero agradecerle a Luis Fernando, uno de nuestros amigos en Facebook, que fue el que nos sugirió este reportaje y la verdad además nos aportó datos muy interesantes sobre el tema y nos pareció una genial idea porque la verdad que mucha gente sufre de dislexia sin estar al tanto, entonces desconoce por qué se le hace difícil el proceso de aprendizaje. Eso le pasa a muchísimos niños y cuando el problema empieza a tratarse, la vida se facilita bastante. En Lima hay algunos centros donde se trata la dislexia, como la Red Terapéutica Perú, Educa o Cepal y también el Instituto de Lenguaje del Centro Cultural Peruano-Japonés. Todos estos datos los pueden ubicar en Internet.